Hola Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Marcelo, a ver, para arrancar, ¿qué es ser consultor? Hoy ser consultor es compartir una caja de herramientas con una persona, con una organización, con un equipo para ayudarlos a crecer. Hay muchas de esas herramientas que el cliente ya conoce, ya las tiene, pero a veces no las sabe utilizar o no lo hace de manera adecuada y nosotros somos un soporte, una guía para poder implementarlo adecuadamente y finalmente que el equipo crezca y que la organización crezca. ¿Gestal en qué se enfoca? ¿Dónde está el core business de tu consultora? Nuestra consultora se centra en servicios de gestión del talento, desde selección, capacitación y asesoramiento, pero hacemos especial hincapié en el servicio de experiencia del empleado, que implica medir el viaje del colaborador a lo largo de su vida en la empresa, tomar esa información e implementar acciones que sean asertivas para ese colaborador. Antes hablábamos de clima laboral, hoy le damos una vuelta y hablamos de experiencia de la empleada. ¿Qué cambió en cuanto a consultoría previo a la pandemia y post pandemia? Haciendo foco en lo que necesitan las empresas. Yo creo que para hablar de lo que necesitan las empresas hay que hablar de lo que necesitan las personas que componen la empresa. Empezaría diciendo que las personas hoy tienen una mayor necesidad de estar en contacto con su hogar, con su comunidad, de combinar el trabajo con todo su sistema de vida, de deporte, de afectos, familia y amigos. Entonces hoy lo que necesitan las empresas es enfocarse en las necesidades de las personas y tomarlo como un trampolín para poder despegar. Muchas empresas solo se están centrando en las necesidades de sus clientes externos, cuando en realidad lo que va a mover la vara van a ser las necesidades de sus clientes internos. Si tenés que definir el perfil del cliente al que ustedes tienen, ¿cuál sería? Nosotros nos orientamos a un cliente que entiende la necesidad de enfocarse en los recursos humanos de la organización y que busca constantemente la innovación. Consultora Gestalt, además de sus servicios, lo que le va a brindar es una mirada innovadora y fresca sobre el mundo laboral. No solo de Córdoba y de Argentina, sino de las tendencias que están sucediendo en el mundo. Hoy hablar de experiencia del empleado, acá puede sonar novedoso, pero en México, en España, ya está súper aceitado y es un común denominador entre las empresas que innovan. ¿Cómo sería eso? A ver, explícame un poquito más. Esta tendencia nace en España, se prolifera rápidamente en México, que son dos países que le dan mucha importancia a la gestión del talento y poco a poco empieza a llegar a otros países de Latinoamérica. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, primero, una disminución del estrés laboral, disminución del ausentismo, mayor productividad y esto está basado en datos. Hoy ya tenemos investigaciones internacionales que demuestran que la experiencia del empleado vino a revolucionar la manera en que gestionamos el talento. El cliente cuando llega a tu consultora, ¿ya llega con el problema más o menos sabiendo a dónde, qué tiene que resolver o hay una tarea ahí de diagnóstico previo por parte de ustedes? Es muy buena la pregunta porque experiencia del empleado lo empezamos a utilizar porque los clientes venían sin conocer su necesidad. Venían sabiendo que aumentaba la cantidad de personas que renunciaban a la compañía o que tenían un mayor nivel de ausentismo. Y anteriormente nos quedábamos solo con el discurso, con lo que Recursos Humanos creía que sucedía en la organización o lo que algunos managers y gerentes percibían. Este es un cambio de paradigma porque lo que hacemos es conocer las necesidades de los colaboradores, de todos, le damos voz, le damos palabra y en base a los resultados definimos por dónde ir. Antes era medir el clima, hacer una evaluación de desempeño, evaluar un incremento salarial, cuando muchas veces las necesidades de los colaboradores iban por otro lado. Saber escuchar, saber leer la realidad, saber interpretarla. ¿Cuál crees vos que son las claves de una buena consultora? Bueno, todas esas. Primero, la capacidad de escucha y de lectura de la situación real. Segundo, distinguir la demanda de la necesidad. Los clientes a veces vienen con una demanda, pero la necesidad subyacente es otra. También la transparencia y la posibilidad de decir realmente cuál es el alcance y los objetivos de una buena consultoría, que no genere dependencia. Al menos esa es nuestra mirada o nuestro abordaje en consultora gestal. Nosotros tenemos que poder ingresar a la organización, dejarla en un nivel mejor del que la encontramos y poder salir y que siga funcionando sin depender de una relación simbiótica o que dure años de trabajo. ¿Hoy están trabajando a nivel local, nacional y también internacional? Así es. Hoy tenemos clientes en seis países, cinco de Latinoamérica y Estados Unidos, con los que estamos trabajando tanto en procesos de selección, capacitación y mediciones de experiencia del empleado. Si bien empezamos en Córdoba, aprovechamos la pandemia para crecer a nivel internacional y hoy el objetivo es seguir apostando al mercado de Latinoamérica. Contame, ¿cómo fue eso de crecer en pandemia? Bueno, primero tuvimos un bajón grande, como la mayoría de las compañías que tenían su oficina, su equipo de trabajo presencial y decidimos pasar un modelo 100% remoto que nos permita expandirnos y dar un gran salto. Nuestro equipo pasó de 4 a 14 personas durante los primeros dos años de la pandemia, así que obviamente acompañado de ventas y de encontrar nuevos clientes y nuevas oportunidades afuera del mercado local. ¿Por dónde pasa la rentabilidad de este negocio? Yo creo que la verdadera rentabilidad está en la calidad del servicio. Si solo te fijas en el número o en el margen, vas a cometer el error de dejar de lado lo que el cliente realmente valora. Si vos das un buen valor agregado, aportas calidad, ahí está el factor diferencial y la verdadera rentabilidad. Si tenés que soñar con Gestalt de acá a 10 años, ¿cómo te la imaginás a tu empresa? Vamos a tener oficinas en Estados Unidos, en México, en Europa. ¡Apa! Tenemos capacidad, tenemos un equipo que está proyectado para que así sea, así que el objetivo es alcanzar. Gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias a vos.